La Cámara de la Cámara ¡Gracias! ¿Por qué cambiaré este problema? ¿Sabes cómo una clitoris se construyó un organ? ¿Han ustedes una idea? Y la clitoris espitza se formó luego de nuevo. No sé todavía. No me ha hecho nada. Me ha hecho nada porque estoy tan miedo. Hay cosas que debes encontrar para ti. No para tu hermano, no para tu familia, no para tu amigos. Eso solo te preocupa. Eso es tu cuerpo y es tu decisión única. ¿Has nunca tenido una conversación con ella sobre esto? ¿Cuál es eso? Mira, bebé. Estoy listo para entrar. ¿Por qué decidiste hacer esto? Estaba dando un regalo. Estaba ahora restaurando mi dignidad porque la tribuna me retiró de mí. Ahora me ha restaurado. Ahora me siento whole. ¿Tudios? Ya. Gracias.